Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de Magníficamente Peruanos a través de la www.andina.com.p, las redes sociales de la agencia de noticias Andina y del diario oficial El Peruano. Hoy día viernes 14 de diciembre, el año se acaba, el calor invita a escuchar algunos géneros interesantes, hablar de este género tan fascinante y tan camaglónico como es el jazz y a la vez también vamos a hablar de los ritmos peruanos, de todos los caminos que uno puede explorar a través de las seis cuerdas de la guitarra y estamos justamente con uno de los grandes guitarristas contemporáneos que tiene nuestro país, el señor Andrés Prado. Bienvenido Andrés, mucho gusto tenerte acá. José, muchas gracias por la invitación, más bien. Muchas gracias, queremos hablar, bueno, de Andrés. Andrés Prado Trío se presenta este miércoles 19 a las 10 de la noche en el Jazz Song de Miraflores. ¿Quiénes están? Andrés Prado Trío, bueno, está Andrés en la guitarra, lo acompaña este eximio bajista que es Omar Rojas y también Hugo Alcázar, otro gran percusionista y baterista. Este combo de músicos van a estar este día miércoles 19 a las 10 de la noche en el Jazz Song. Pero Andrés, tu carrera como hablábamos antes y siempre por un lado está el Jazz y por otro lado la música latinoamericana y peruana con los distintos caminos que estaba tomando. El Jazz te lleva a Londres, a Inglaterra y también te posiciona ahí y también te lleva a Estados Unidos. ¿Es donde más has desarrollado tu carrera como guitarrista del Jazz? Yo diría como guitarrista en general, como músico, ¿no? He hecho bastante actividad en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Sí, quizás dándole un poco más de peso al Jazz, ¿no? Efectivamente. Ahora, en Inglaterra es donde se ve en el Trinity College of Music, esto es en Londres y como hablábamos, estamos hablando del 2001, 2002, cuando haces este posgrado, logras también tres de los más importantes premios que da esta institución que es tan importante para la música, ¿no? Eso habla de tus grandes dotes de guitarrista y después llegas a Estados Unidos contratado para hacer unos álbumes de Jazz, ¿no? Eso es parte del camino, digamos, que tienes ahí. Sí, es parte del camino. Sí, en Inglaterra tuve un... muy bueno, muy productivo, ¿no? Tuve la suerte de... gracias a estos premios, la carrera comienza a tomar un poco más de vuelo, de dinámica, ¿no? Y que pueda conocer también músicos destacados en Inglaterra, ¿no? Y también al mismo tiempo de llegar a Estados Unidos y contactarme con músicos excelentes de la escena y empezar a trabajar más como compositor e intérprete, ¿no? ¿Son muy distintos los caminos del Jazz en Inglaterra que en Estados Unidos? ¿Las sonoridades? Bueno, eh... ¿Hoy en día cómo va? La palabra Jazz implica ahora algo muy grande, ¿no? Hay... cuando uno dice Jazz no puede imaginarse muchas cosas, ¿no? Es una enciclopedia. Y ya se puede... es que el Jazz como lenguaje es un lenguaje que se caracteriza por la improvisación. Y por esta razón cada vez que llega a quizás alguna cultura nueva, pues rápidamente se fusiona, se mezcla, es un lenguaje que rápidamente integra, ¿no? Y por eso cuando se habla de Jazz, ahora podemos hablar de Jazz con influencias de música de la India, Jazz con influencia de música latinoamericana, africana, o sea, ¿no? Pero eso sí reconociendo que las raíces del Jazz salen de la cultura afroamericana, ¿no? Definitivamente. O sea, si uno quiere enterarse y saber realmente de dónde, cuáles son las raíces del Jazz, pues uno tiene que viajar en el tiempo, en la máquina del tiempo, y escuchar a los primeros maestros que fueron un poco los precursores de todo este movimiento, ¿no? De todo este género. Y cuando estuviste en Estados Unidos, ¿viajaste mucho a estas zonas del sur de Estados Unidos? Bueno, tuve la experiencia de tocar con muchos músicos, ¿no? Tanto ingleses, ¿no? Europeos como norteamericanos, Jazz, ¿no? Y claro, se puede sentir, ¿no? Hay sabores distintos, ¿no? Hay diversos sabores, ¿no? Como también, por ejemplo, el ECM en Noruega, ¿no? Tienen también un sonido particular, ¿no? En Europa quizás hay la influencia de la música europea clásica, el Jazz está impregnado de todo esto, ¿no? Igual en Estados Unidos también hay otro sabor, ¿no? Y hay distintos tipos de diferentes especies, podríamos decir, ¿no? En la jungla. Y justamente Andrés Prado, pues, en los últimos años, primero llegó como invitado a este combo maravilloso que se llama Perú Jazz y desde hace algunos años, creo, unos cinco años aproximadamente, ya es integrante de Perú Jazz, donde está Manolo Mujica, Jean-Pierre Mañet. Y hay nuevos integrantes, ¿no? Hay un nuevo bajista y un nuevo percusionista. Nuevos, entre comillas, porque ya están también unos tres años, creo, por ahí. Ya, sí. Y ustedes han grabado este álbum mágico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mágico fue grabado antes de los nuevos integrantes, ¿no? Fue grabado con Alex Acuñi y con Abraham Laboriel, ¿no? Abraham Laboriel, mundialmente famoso, reconocido bajista. ¿Con quienes ya habían...? Ya habíamos tocado con ellos antes. Habían grabado antes. Habíamos hecho concierto con Abraham, sobre todo, ¿no? En el peruano... En el peruano japonés, exactamente. Y en el municipal también tocamos con él. No, una experiencia fascinante. Una linda experiencia, ¿no? Dos seres, tanto Acuña como Laboriel, de una vitalidad musical, una energía positiva y creativa muy, muy grandes. Una experiencia muy linda. El disco es maravilloso. Y es el primer disco, corrígeme si me equivoco, donde Perú Jazz integra la guitarra, ¿no? O sea, formalmente. Sí. En las ocho, nueve canciones que tiene. Así es. Sí. Se vuelve parte de la orquestación. Nueve Perú Jazz, exactamente. Yo le escuchaba a Jean-Pierre Mañet, que dice que tú le das la seguridad, para que él esté... armónicamente, ¿no? Para que él pueda esplayarse ahí con facilidad. Los paisajes. Así es. Le pongo los paisajes para que camine. Está bien, puede ser, sí. Andrés Prado es músico. Viene de una familia, por parte materna, de músicos. Su abuela y su mamá han tocado el piano, ¿no es cierto? Y para los sanmarquinos, pues, su papá es conocido porque era el filósofo Raimundo Prado, ¿no? Entonces tiene estas influencias maravillosas del arte, de la lectura, de la reflexión, ¿no es cierto? Del humanismo, ¿todo eso te ha influido desde la casa para tu arte? ¿Sientes eso? Total, 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 ¿no? Yo creo que la verdadera escuela que he tenido ha sido la casa, mi hogar, ¿no? Mis padres, en realidad. Mi abuela, ¿no? Yo creo que siempre me preguntan, ¿no, Kim? Tu primera, cuál ha sido tu primera influencia, ¿no? Musical, fuerte, ¿no? Yo creo que mi abuela, ¿no? Mi abuela tocaba el piano de todo, pero música popular. Sí, desde huaynos, marineras, valses, tangos, o sea, era un repertorio fascinante y cantaba. Entonces eso para mí ha sido la cosa, es como beber agua. Ah, era directamente la fuente. La primera ecléctica que conociste. La primera ecléctica, exacto. Y mi madre también por el lado clásico, ¿no? Mucho, Bach, Mozart, Beethoven, todo el tiempo estaba ahí, ¿no? Mi hermana, mi hermana también, muy pequeña. Entonces la música ha sido como algo que he estado ahí siempre. ¿Fuiste primero hacia el piano o...? Primero, mi madre intentó enseñarme piano. Ya. No pudo. Fracasó en el intento. Era muy rebelde, muy difícil enseñar. ¿Y cómo llegas a la guitarra? ¿Los cuántos años? Bueno, paso todavía por una serie de instrumentos, ¿no? Por el violín, por los instrumentos folclóricos, ¿no? La guitarra, pero un poco como jugando en realidad, ¿no? Hasta quizás la edad de los 12 años, en que ya comienzo a estudiar más formalmente la guitarra clásica, ¿no? Pero formalmente, más disciplinadamente, pero al mismo tiempo siempre con el afán de jugar mucho, de divertirme, ¿no? Ese siempre es mi objetivo, creo, de tratar de que la cosa sea entretenida, divertirme, o sea, con todo este mundo de sonidos, ¿no? Y los estudios... Fascinarme. ¿Los estudios permiten a un músico divertirse con más conocimiento, digamos? Es algo que conversamos siempre con mis alumnos, ¿no? Yo creo que aprender algo, creo que lo que sea, me da la impresión, siempre implica salir de tu zona de confort, ¿no? Porque es algo que no conoces, es algo a lo que no estás acostumbrado a hacer normalmente, ¿no? Entonces, implica salirse definitivamente de tu zona de confort. Al salirte de tu zona de confort, pues tienes que confrontarte a una serie de mecanismos, en este caso, de aprendizaje, ¿no? Entonces, se activan tus inteligencias, tu memoria, la parte motriz, ¿no? La parte intelectual, la parte intuitiva, todo tiene que activarse para que puedas asimilar lo nuevo que estás tratando de aprender, ¿no? Y luego, volverlo parte de tu lenguaje. Eso ya es todo un proceso, en realidad, ¿no? No es de un día para otro, ¿no? Entonces, estudiar es algo que implica disciplina. No es algo tan... No es como una diversión inmediata, ¿no? La disciplina. Es una disciplina que implica muchas cosas, ¿no? Por supuesto, podemos entender diversión también como eso. Si uno se divierte también dentro de esa disciplina y esa dinámica, pues, encuentra también una fascinante diversión. Bienvenido sea. Andrés Prado, como decíamos, se presenta a este Andrés Prado trío el miércoles 19 a las 10 de la noche en el Jazz Song de Miraflores. Hablábamos de este aprendizaje musical. Andrés es fundador, creador de esta... dentro de la Escuela de la Universidad Católica de la Guitarra Popular. Y hasta ahora es profesor ahí de guitarra popular, ya que, como él mismo lo decía, hay un gran abanico de posibilidades que tiene su guitarra. Recuerdo, Andrés tiene nueve discos. Un disco muy importante es el Chinchano, ¿no es cierto?, que marcó época. Es un disco interesante porque, por un lado, está la guitarra y solo está acompañada por el cajón. Es un cajón tan interesante que tenía Julio Chocolata de Algendones, que es un cajón que habla con el silencio, ¿no es cierto? Y en este disco Chinchano, pues, dialogan los dos. Yo le comentaba a Andrés uno de los temas muy interesantes que hay acá, por ejemplo, es la danza de las tijeras, ¿no? Esta empatía que lograste con el maestro Chocolata, me decías, una de las cosas mágicas es de que no hubo ensayos. O sea, es una cuestión espontánea, pero a la vez se había nutrido de la amistad, del conocimiento, ¿no? Sí, pues, el maestro Chocolata en realidad ha sido una figura muy importante, ¿no? En mi desarrollo como músico, como persona, ¿no? Marcó muchísimo. Chocolata decía que él no creía en los ensayos, justamente, porque no creía en el error. Solamente ensayan las personas que consiguen el error, ¿no? ¡Ay, qué bueno para él! Para él no era, todo era parte de la vida, todo estaba bien, todo era como tenía que ser, ¿no? Y te puedo contar infinitas anécdotas de él, pues, ¿no? Puedo contarte una, de repente, ¿no? Para que veas cómo su inteligencia era, yo creo, un tipo brillante, ¿no? En los comentarios muy breves, muy parcos que hacía, ¿no? Ton seco, si es humor seco, él no se reía porque te estaba diciendo muchas cosas. En un humor, con su humor totalmente seco, él inmutable, ¿no? Y todos se ponían a estar muriendo de risa, pero en esa broma te dijo algo, ¿no? Y algunos lo captaban y otros no. Bueno, para darte cuenta, darte una idea más o menos de lo que implicó Chocolata para mí, fue la primera vez que grabé un disco con él, antes de Chinchano, que fue Sueños Festejos. Fue un disco en trío grabado con él y con el contrabajista inglés David Miles. Y en ese disco, yo me acuerdo que tenía una composición en la que le pedía al maestro que desarrolle un solo, ¿no? Entonces él entró al estudio y tocó un solo, ¿no? Pero era como una cosa más minimalista, más repetitiva. Entonces yo, yo recién lo estaba conociendo también, no tenía tanta confianza, ¿no? Salía, entonces le decía, le decía, maestro, yo creo que podría usted de repente improvisar un poco, desarrollar más el solo, llevarlo, ¿no? Un poquito más lejos quizás. Entonces me miraba él así con una cara y me decía, ya, otra vez, decía, vamos para adentro. Otra vez que le entraba al estudio y empezaba a tocar exactamente lo mismo, José. Tocaba lo mismo. Entonces yo escuchaba, pero decía, ha tocado lo mismo. Entonces otra vez, y ahora, entonces le decía, no, maestro, le estoy pidiendo por favor que desarrolle un poco más, que tenga un poquito más de forma, que vaya desarrollando un poco más el solo, ¿no? Entonces me miraba así, todo serio, ¿no? Y entonces decía, vamos otra vez. No, y siempre salía y me decía, ¿qué tal lo he hecho esta vez? Me decía, y se había hecho lo mismo, ¿no? Y cada vez que salía me decía, ¿qué tal lo he hecho esta vez? Y esta vez, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y era lo mismo. Entonces, ya, otra vez, entré al estudio y tocó lo mismo otra vez. Exactamente lo mismo. Entonces yo dije, no, ahora sí le tengo que decir algo. Le dije, no, maestro de chocolate, yo quiero que usted desarrolle este solo, que sea una metamorfosis, le dije, ¿no? Entonces me miró seriamente y con su voz toda seca me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Ah, tú estás buscando la trascendental, es decir, ¿qué te crees? Frankenstein. Ahora, escucha bien, me dijo así. Y escuché una vez más y lo que había hecho estaba perfecto. Era perfecto, era lo que tenía que ser, exactamente. Y en ese disco, pues, ustedes, bueno, son nueve canciones que hay ahí, y ahí el Andó, este... Ah, el Chinchano, estás hablando de Chinchano. De esta anécdota, es el otro disco. Es el otro disco, ¿no? El Chinchano, sí, fue un encuentro así espontáneo total. Y hicieron, inclusive hasta tango, saia, ¿no? No, tango no. El tango es un solo de guitarra, sí. Ya. Sí, en realidad todo salió ahí, fue como un encuentro nada más, no hubo ensayo, nada. Yo quería ensayar, pero él me dijo, ¿qué quieres tocar? Y yo le dije, bueno, tengo una idea del Andó, un festejo, un vals. Me dijo, ese Andó es mi Andó, ese vals es mi vals, ese festejo es mi festejo. ¿Para qué quieres ensayar? Y ya está cerrado. No había que ensayar, si no, no se iba a salir peor. Avancemos un poco más de tu discografía. Otra etapa de tu carrera, es otra sonoridad. Está aquí Manongo, Mujica. José Luis. José Luis, marueño del piano, ¿no? Es otra exploración, pero también partiendo de la búsqueda, desde el jazz, de lo peruano. Mira, José, sí, en realidad, yo creo que todo sale en forma natural, ¿no? No ha sido un experimento, ¿no? Ha sido quizás un reencuentro, podríamos decir. Chamánico es el resultado, sí, de una... ¿Cómo podría contarte la historia esta, resumida? Chamánico lo compuse cuando estaba viviendo en Londres. Es cuando todas las ideas musicales que tenían que ver y estaban relacionadas con el mundo mágico, religioso del Perú, con el mundo de la selva, con el mundo de los curanderos, con el mundo de la planta sagrada, ¿no? Con el mundo andino, ¿no? Con el mundo... Todo esto empieza a sonar de pronto en mi cabeza en momentos impredecibles, ¿no? Yo estaba enseñando en el conservatorio de Black Heath en ese momento en Londres y de pronto me había invadido de melodías, ¿no? Y que tenía que escribir inmediatamente y iba dejando ese material escrito, ¿no? Y poco a poco eso fue tomando forma. Solito es como que... Solo se mostró. Solo se mostró. Se presentó solo. Llegó solo. Y luego, naturalmente, la música se presentó. No sé cómo explicarlo. No fue producto de ningún... Es como una manifestación que vino así. De una. ¿Y sabías, por ejemplo, que, claro, o sea, Manolo tiene una mirada más cósmica, más... Que él podría... ¿Era el percusionista adecuado para esto? Sí, pues, definitivamente, Manolo era, ¿no? Ya veníamos tocando de antes, ya nos conocíamos. Y con José Luis igual, ¿no? Ya teníamos años con José Luis, veníamos tocando desde que éramos niños, básicamente, ¿no? Y seguimos, seguimos tocando juntos, o sea... Ahora, ¿qué se viene con el Andrés Prado trío? Bueno, aparte del concierto de la próxima semana, hay algo muy importante que tus seguidores quieren escuchar. Sí, exactamente. Bueno, por fin, finalmente, el disco va a salir, se va a lanzar a través del sello discográfico de José Luis, que es Quinto Pulso, en febrero, hacia finales de febrero. Bueno, la fecha ya se anunciará, pero en febrero se va a lanzar el disco, oficialmente. Entonces, ya, lo van a poder tener en casa, lo van a poder escuchar, lo van a poder bajar, va a estar en plataformas. En fin, ya va a ser accesible. Pero, este año también estuviste grabando en Estados Unidos. Sí. Y también viene un álbum que va a salir allá, ¿no? Sí. En Estados Unidos, estoy grabando al lado de este extraordinario contrabajista norteamericano, Anthony Cox. Con él hemos grabado un álbum muy interesante, muy lindo, muy intenso, en el que participan también el baterista noruego y compositor de música electrónica, Terje Evansen, y el saxofonista americano, Brandon Kosciak. Entonces, es un cuarteto muy interesante, ¿no? Hay propuestas bien interesantes que ya se escucharán próximamente, ¿no? Ese también ha sido un proyecto muy bueno, muy intenso musicalmente, muy creativo. Yo quiero aprovechar, Andrés, de que Andrés tiene esta versatilidad de que, bueno, parte de su trabajo en jazz, por ejemplo, lo hace con la guitarra eléctrica, pero, por ejemplo, el otro lado, ¿no? En Chinchano, es con una guitarra acústica y que explora toda esta rítmica peruana y latinoamericana. Y quería aprovechar que tenemos una guitarra, si tal vez nos puedes mostrar un paisaje de esos que impactan a Jean-Pierre cuando estás ahí. No sé, vamos a ver. Estamos en Magníficamente Peruanos, hoy día, viernes 14, con Andrés Prado, quien se presenta el miércoles 19 en El Caso. Toquemos un poquito del recordando a Choco de Chincha, en todo caso. 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 ¡Gracias! 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 Andrés, hemos viajado al sur, chico, a Chinchacón, la guitarra de Andrés Prado. Este fue un tema que compuse para Choco, para chocolate, dedicado a chocolate, ese es mi tema, inmediatamente. Yo lo compuse. ¡Qué buena! Andrés también va a presentar, aparte de este miércoles 19, en el 31 de enero y el 3 de febrero, para los interesados en aprender sobre la improvisación musical, va a estar en la Panamericana Sur, en el kilómetro 75, ahí van a estar unos tres días, creo, de taller vivencial de improvisación musical, del 31 de enero al 3 de febrero, ¿no? Improvisación musical. ¿Qué es lo que quieres explorar con los alumnos ahí? ¿Por qué ese retiro musical? Bueno, siempre fue mi idea, en realidad, de explorar, de vivir la música en naturaleza. Salirse el ruido. Exactamente. Porque a veces el ritmo de la ciudad, la velocidad a la que vamos, frenética, en realidad nos hace cada vez más sordos y más ciegos, ¿no? No nos deja escuchar ni a nivel, ¿no? Hacemos las cosas en automático. Entonces, salir de la ciudad implica ya salirse de todo ese mecanismo, de alguna manera. Es por eso que este taller lo quiero dictar y lo quiero hacer alejado de la ciudad. Y vivir la música, porque pienso que la música en realidad es la manifestación de la vida misma, ¿no? Del canto, la vida se manifiesta a través de tu canto, ¿no? Que es la música. Y para llegar uno al canto necesita el silencio. Y para llegar uno al canto primero uno tiene que sentirse. Ya. Porque es la única forma de sentir tu vida, sentir cómo estás vivo, ¿no? Sentir cómo respiras, sentir a tu corazón, el latir de tu corazón, ¿no? Sentir tu circulación, partir de uno mismo, de sentirse, ¿no? A veces no hay tiempo ni de sentirse. ¿No? Está corriendo. Uno para corriendo de un lado, mecanizado, ¿no? Y en las ciudades hemos llegado, pues, a niveles extremos, ¿no? De mecanización en todo, ¿no? Y en el aprendizaje también, por supuesto. Y esta es una de las cosas que nos aleja, quizás, de la naturaleza de las cosas, ¿no? De la naturaleza viva de las cosas. En el caso de la música, yo pienso que este ritmo frenético al que vamos, del cual también es parte de la academia, muchas veces, en muchas partes del mundo, hace que la música cada vez más se especialice, ¿no? Se especialice y se vuelva cada vez más un asunto de especialización, de saber más y más, de cada vez menos y menos, ¿no? De una cosa pequeñita, ¿no? Y de que está su... Y es como aislarla completamente de su naturaleza, que es parte de la vida, ¿no? Entonces, explorar la improvisación, que es una forma de caminar libre, en cierta medida, para encontrarse con uno mismo, con tu propia voz, es lo que se va a desarrollar en este taller, ¿no? Es encontrarte contigo mismo, reencontrarte. Tu voz, cómo suenas realmente, ¿no? Cómo es tu sonido, cómo es tu canto, ¿no? Entonces pueden suceder muchas cosas, ¿no? Porque a través de mi experiencia como maestro de música, me he encontrado con sorpresas. Yo mismo he experimentado cosas. Hay un divorcio muchas veces de los músicos, de lo que están tocando de ellos mismos, ¿no? Y no puede ser eso. Y eso... Eso significa que no nos estamos sintiendo, no estamos viviendo realmente, ¿no? Nuestra vida no está en cada nota, ¿no? Hay algo mecánico, hay algo que no está realmente floreciendo en nosotros, ¿no? Y para tocar, por ejemplo, en un grupo que has estado con... Bueno, tienes un trío, estás con Perú Jazz, en los colectivos que has hecho, en los quintetos... Más allá del virtuosismo musical, técnico, también buscas esta empatía de hermandad artística para poder crear un producto interesante, ¿no? Total. Lo que pasa es que la música no tiene... no es individual, ¿no? Es un ser que nace gracias a que abrimos los radares y lo podemos escuchar. Es una presencia, ¿no? Sonora, ¿no? Y la manifestación de la música en forma colectiva solamente se puede dar cuando los músicos realmente saben escuchar profundamente, ¿no? Otra cosa que hablábamos que es interesante, habrán visto, toca, como se dice, guitarra eléctrica, pero ahora está con la guitarra acústica. Y hablábamos de los géneros, antes era más difícil que un músico pueda pasar del jazz al rock a, digamos, hacer este festejo, balso, guay, ¿no? Pero hoy en día me dicen que con los alumnos esto es más fácil. Sí, hay una flexibilidad en los estudiantes, en los jóvenes músicos, ahora de cruzar géneros con más facilidad, ¿no? Es mucho más posible pasar del rock al guayno y del guayno al jazz, ¿no? Y pasar por la guitarra clásica o acústica hasta la eléctrica, ¿no? Eso está sucediendo, está sucediendo progresivamente y es algo muy, muy favorable para la música, ¿no? Qué bueno. Músicos con flexibilidad. Interesante el término. Músicos con flexibilidad. Eso es lo que necesitamos en todas las artes. Porque al final la música es una sola, ¿no? Claro. Solo que la hemos dividido demasiado. Sí. Bueno, y tu abuela pues nos mostró que ya... Bueno, sí, efectivamente, ya fue la prueba. Bueno, yo te agradezco mucho, Andrés. José, a ti. Hace un gusto. Andrés Prado es uno de los grandes guitarristas contemporáneos de nuestro país, reconocido internacionalmente. Ya saben, el próximo año llegan dos títulos de él, el Andrés Prado Trío para Febrero, que sale con el sello de José Luis Madueño, y hay otro disco que sale en Estados Unidos con un cuarteto, que ya nos pasará ya la voz, solo nos enteraremos por las redes sociales. Ya saben, este día es el miércoles 19, Andrés Prado Trío despide el año en un concierto en el Jazz Song y los que quieran este taller vivencial de improvisación musical. Pueden inscribirse desde el 31 de enero al 3 de febrero a través de tu página web. Exactamente. Andrés Prado. Música. Música. Música, sí. Así es. Bueno, muchas gracias, amigos. Así va, Andrés Prado. A ti, José. Muchas gracias. 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 Gracias por regalarnos chincha también para irnos con ese sabor este fin de semana. Y amigos, volvemos en la siguiente parte del programa, aquí en Magníficamente Peruanos por Andina.pe. Gloria del Ejército es la primera potranca nacida con éxito por transferencia de embrión en un equino. El logro fue posible en el Hospital Veterinario Central del Ejército. Es un método que consiste en escoger primeramente dos animales de alto valor genético, de alto valor económico, de alto valor deportivo. Entonces, una vez que hemos seleccionado estos dos animales, hacemos una inseminación simple, una inseminación artificial simple, el macho de alto valor, con la hembra de alto valor. Y aproximadamente a los siete, entre siete y nueve días, retiramos el embrión de esta yegua y este embrión lo transferimos a otra yegua, a una tercera yegua, pero esta tercera yegua no necesariamente debe ser de alto valor genético, ni deportista, ni económico. Es una yegua simple, común y corriente, la cual va a llevar la gestación de la madre original. Con este método se permite obtener un mayor número de crías de una sola yegua, sin afectar su entrenamiento, pues el tiempo de gestación es de 11 a 12 meses, y el de lactancia aproximadamente de seis meses. Con este método nosotros vamos a evitar que esa yegua corte su training, como deportista va a seguir entrenando, va a seguir en training, y por ende esta yegua no va a parar de entrenar. Entonces nosotros vamos a sacar este embrión, vamos a poner otra yegua, y la yegua, la madre original, la madre biológica, no va a dejar de entrar en competencia, va a continuar en competencia. Esta potranquita, por el alto valor deportivo que tiene, debe pasar a la escuela de quitación del ejército, donde va a ser tomada, donde va a ser probada en lo que es alto, y si resulta ser muy buena potranca, entonces va a continuar en la escuela de quitación, y seguramente que en años futuros la podremos de repente ver representando al país, en eventos secuestres. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en Magníficamente Peruanos a través de la www.andina.p, las redes sociales de la agencia de noticias Andina y del diario oficial del Peruano. Acá tenemos mi arbolito, estamos en el mes de las celebraciones de fin de año, y bueno, nuestro invitado, nuestro segundo invitado es Kiko Rebata, la voz señoreal de Huamanga, lamentablemente Kiko, como sucede pues, con el tránsito lo ha agarrado, está en un viaje entre La Orolla y Lima. Kiko, buenas tardes, ¿nos puedes escuchar? Muy buenas tardes amigos, José, sí, perfectamente, en primer lugar para disculpar a mi hermano por la situación, no estar presente allí, de verdad ajeno a mi voluntad, pido mil disculpas, despedida y gracias también por la oportunidad de poder tener este enlace y hacer llegar mis saludos. Muy bien Kiko, no te preocupes, nosotros entendemos, estamos en un momento, pues que el tránsito está muy difícil en todo el país. Kiko, este nombre que te ponen de la voz señoreal de Huamanga, ¿quién te lo pone? ¿A qué etapa de tu trabajo musical se remonta en los años 80? Sí, exactamente, gracias por la oportunidad de poder explicar esto, realmente esto lo debo a un gran personaje muy reconocido, a un gran compositor, Juan Manguí Noel, ya finado, pero sus canciones viven a través de nosotros, el compositor del tema que lo conocen como Amor, Amor, que tuve el privilegio de haberlo grabado por vez primera, el doctor César Augusto Romero Martínez es el que se pone como la voz señoreal de Huamanga, justamente en el lanzamiento de mi primera producción que se denominó Nosalgio Huamanguina, también un tema de su propia pluma. En tu voz, bueno, los que hemos estado relacionados con la música ayacuchana, como tú tienes razón, bueno, la primera versión del Amor, Amor, de mi propuesta es en tu voz, pero hay otras canciones que el público huamanguino siempre te ha seguido, es el caso de Plegaria, hay una que dice como te deseo, te amo, no sé, nuestra promesa, y también está Un viejo corazón, ¿no es cierto?, que es canciones que han marcado un hito con tu voz. Sí, son varios temas realmente que han marcado, ¿no?, Desolación de Valperumala, Destino Marinero, Maíz, temas que tuve la oportunidad de verlo grabado y voz primera, y de verdad, bueno, yo me caracterizo por hacer la música tradicional, la música que nos han legado nuestros abuelos, ¿no?, y tratar de mantener eso a través del tiempo con algunos cambios, porque nada es estático en la vida, y creo que la música no se mantiene al margen de esto, pero siempre nosotros tratamos de mantener la esencia de la música ayacuchana, ¿no? También, además de los temas románticos y los temas sociales, también la producción de Kiko Rebata incluye pues los carnavales, que ahora ya viene ya febrero, ¿no? Es así, bueno, el carnaval ayacuchano denominado como patrimonio cultural de la nación, de verdad, por su diversidad, ¿no?, diferentes zonas de Ayacucho, tanto en el sur como en el norte, tienen diferentes manifestaciones, el carnaval rural, el carnaval urbano, y bueno, este año que viene va a caer en marzo, paradójicamente, ¿no?, desde en marzo, a mediados de marzo, y todo se transforma, ¿no?, la alegría de veces de las canciones románticas, las canciones que puedan, en ese momento no, no, no es, ahí se vive el carnaval prácticamente desde febrero, marzo, ¿no?, y bueno, Ayacucho se transforma con sus comparsas, con sus alegorías de la gente, ¿no?, se vive la alegría de los carnavales. Y Kiko Rebata, pues, pertenece a esta generación de músicos ayacuchanos que surgieron en los años 80, y justamente, Kiko, quería que me hables de tu promoción, porque en tu promoción están, pues, los hermanos Gaitán Castro y otros elencos más que salen de esta cantera y se producen discos en la disquera, en la recordada disquera Dolby que existía, Dolby, sí, donde también graban la Tuna Universitaria, el trío Ayacucho. ¿Tú perteneces a esa generación que sale en los 80 y que surge también en esta disquera que mencionamos, no? Claro, este, bueno, este, una generación, como dices, sale Ángel Medriana, sale Silvelo Andrade, Max Castro en sus inicios con Núñez Aún. Bueno, este, sí, la oportunidad que tuve fue la primera producción que se hace después de muchos años en un disco, porque siempre realizar un disco en versión LP todavía para aquellas veces era muy difícil, ¿no? Pero gracias a la inquietud de un productor nuevo, joven, Julián Fernández, la inquietud y el amor por la música hace que nosotros lleguemos, gracias también a los auspicios de la empresa privada, que era antes muy costoso hacer, como actualmente lo es, ¿no? Pero ahora ya hay mayor cantidad de estudios de grabación, antes no, eran muy, muy limitados, entonces, este, la primera producción, después de años que se hace profesionalmente, es conmigo, Dolby, ¿no? Lanza su primera producción profesional. Y de allí empezaron, ya pues no vieron los hermanos Gaitán Castro, Ángel Medriana, Silvelo Andrade, entre, van muchos artistas más, ¿no? Retoman también a la grabación, vuelve Edi Montoya, vuelve Trio Palomino, y así, ¿no? El Trio Ayacucho, que se renuevan, etcétera, etcétera, ¿no? Kiko, si bien tu voz es muy característica, quienes hemos viajado a Ayacucho, pues hemos escuchado en todas las ciudades, yo recuerdo que hace unos años sacaste un álbum producido por Cali Flores, creo, donde hay muchos arreglos, ¿no? Se intenta llegar a nuevos mercados. ¿Qué ha sido de tu producción posterior? ¿Cómo has ido trabajándola? Bueno, sí, entonces, también como músico, la música te invita, te da la oportunidad de poder experimentar, no sé si cabe el término, para poder realizar, ¿no? Entonces, sin inquietud, puede ver la posibilidad de hacer un disco que suene a algo orquestado, ¿no? Con grandes músicos, y nadie duda de la gran virtud que tiene Cali Flores como director musical. y, bueno, hicimos una producción con grandísimos músicos, de verdad, ¿no? Por no citar a algunos, ¿no? Pero fue, como digo yo, y vuelvo a repetirlo, fue un experimento que realicé, pero yo ya me caracterizaba porque desde un inicio, y bueno, hasta ahora el tiempo me da la razón y la oportunidad de decir que realmente lo mío es la música más tradicional, ¿no? La música de esencia pura, ¿no? Sí, así es. Huamanguina, la tradicional de ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Kiko, ¿y qué es lo que se viene ahora? ¿En qué producción estás trabajando? ¿Cuáles las novedades que vas a presentar mirando ya hacia el 2019? Gracias por la oportunidad. Tengo, bueno, dos cositas, creo que estamos también con el tiempo. Bueno, el disco que se viene es un trabajo con un gran músico reconocido, seguramente lo he escuchado mencionar a Ronald Contreras, un gran guitarrista, con él estamos empezando a hacer un trabajo también así de corte tradicional, básicamente en guitarras, y bueno, estamos en un promedio más o menos de un 20, 30, 30% de avaluzado, y tú sabes que tienen sus costos, tanto el estudio, los músicos y todas las cosas, entonces, por eso estoy aprovechando la oportunidad, si me permites, José, hacerles una invitación, de repente aprovechando la oportunidad, los radioescuchas, a los que están en contacto, decirles que este sábado 15 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, los espero en un local de comida yacuchana que está en Pueblo Libre, en la avenida Sucre, 188, Los Papachos, Los Don Guamanquinos, estaré acompañado en esta oportunidad por Codacuara, con el gran Walter Humala, también estaré con Portuquio, estaré con el maestro Eli Montoya, y por Lima, con una chica muy versátil, Ana Berta, que hace música criolla, música internacional, música andina, y bueno, por supuesto, estaré yo en la parte estelar, los espero este sábado 15, a partir de las 7 de la noche, en el local de Los Papachos, avenida Sucre, 188, al frente de Leñavif, por más o menos a la altura del hospital de Santa Rosa. Los que quieren escuchar a la voz señorial de Huamanga, aquí Correbata, este día, sábado 15, mañana, a partir de las 7 de la noche, en Pueblo Libre, en la avenida Sucre, 188, Pueblo Libre, en Los Papachos. Se va a estar acompañado de Walter Humala, el cantautor coracoreño, después Edwin Montoya, y la cantante criolla, Ana Berta. Kiko nos hablaba también de que está trabajando un álbum con la guitarra con Ronald Contreras. ¿Qué tipo de canciones vas a incluir en este disco, Kiko? Bueno, siempre rescatando algunos temas que ya algunos han pasado al olvido, tratar de recuperar, rescatar temas que están de antaño, estoy en eso, y también algunas producciones, algunas novedades. Básicamente, el disco se está haciendo en recopilación, más o menos, en un 60%, y un 40% de ese esporte tradicional también. Consulta, yo siento de que después de los años 90, que hubo mucha migración de los ayacuchanos, no solo hacia Lima, sino hacia el extranjero, bueno, en el caso del Perú se fueron muchos a Ica, a Lima, y después se fueron también a Estados Unidos y a Europa. después de esta diáspora que se dio por los años sangrientos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sientes hoy en día a las nuevas generaciones de cantantes? ¿Hay este... se puede ver que hay nuevas voces? ¿Cómo tú percibes? Porque tú formas parte, repetimos a los amigos, de esta gran generación que apareció en los 80, ¿no? ¿Cómo sientes hoy en día? ¿Hay jóvenes valores ayacuchanos en el canto? Bueno, en realidad no es tanto como en los años de repente de los 80, los 90, que fue avasalador, ¿no? Es decir, grandes intérpretes que están en la actualidad. Es poco, ¿no? Y ahí ahorita artistas que están en exil, ¿no? Que ya están marcando una nueva ruta, un nuevo camino, pero no es tanto como era en los 80, en los 90, ¿no? En la época de ustedes había muchos festivales, apoyo, este, había más espacios, hoy en día creo que es muy limitado, tal vez el teatro municipal de Huamanga y paro de contar y algunos locales, ¿cómo sientes a nivel de espacios donde desarrollar, de festivales, ¿cómo va eso? Sí, bueno, este, ahora hay una serie de exigencias cuando, por ejemplo, se quiere tomar el gran teatro de Lima, el teatro municipal, hay que tener un currículum marcado y, bueno, en ese aspecto de repente no puedo tener problemas, yo, pero sí he visto que hay compañeros que quieren hacer estos jóvenes, pero que se ve muy limitados, ¿no? que realmente no se les da la oportunidad, tienes que tener ya un nombre muy acentuado, ¿no? Por citar, por ejemplo, la señora Amanda Portales, a otros artistas que tienen, que no tienen ningún tipo de problemas en ese sentido, pero los nuevos jóvenes siempre todavía se ven limitados en eso, ¿no? Entonces, yo pediría que se acabe la oportunidad de que, si se quiere, pues revalorar lo que nosotros siempre perseguimos, se tiene que dar la oportunidad a todos, ¿no? Por igual. ¿Y en Ayacucho no hay escenarios ya, este, para las nuevas voces? Sí, 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 hay el teatro, bueno, básicamente el teatro municipal que ha sido remodelado ahora último, que está muy, muy bonito, bueno, se ha perdido ahora un teatro que era muy especial, seguro de los que nos vi, el teatro Cabero Torres, que estaba frente al Hotel de Turistas, es un teatro hermosísimo, de pocos en el, de los pocos lindos escenarios que tiene el Perú, pero que ha sido vendido a una, a una iglesia, ¿no? Y, bueno, ellos tienen otro perspectivo, otro manejo de, para estos, ¿no? Para sus cines. Y, pero, el teatro municipal, de Apoyo, pero también es un local, es muy pequeño, muy, muy limitado, ¿no? Estamos con, a través del enlace telefónico con Kiko Rebata, la voz señorial de Huamanga, él se presenta mañana a las siete de la noche, en la avenida Sucre, uno, ocho, ocho, en Pueblo Libre, estarán junto a él, Walter Humala, Edwin Montoya, y Ana Berta. Kiko Rebata, con su voz, nos ha regalado versiones de Plegaria, Maíz, Mi Promesa, Para un Viejo Corazón, etcétera, una cantidad de temas, y quería hablar, finalmente, Kiko, por favor, tú que has interpretado temas de César Romero, de Ángel Bedrillana, de Carlos Huamán, entre otros, de Silverio Andrade también, ¿cómo sientes? Hay también nuevos compositores, como para poder inmortalizar sus temas en tu voz. Eso es lo que se está teniendo ahorita dificultades, es lo más, ahorita ese es el detalle, que de repente no es tampoco, ahorita hay poca producción de compositores, ya no se están produciendo nuevas composiciones, es muy poquísimo, no es como antes, había pues una grandes, como era prácticamente como una competencia, estaba César Romero, estaba Walter Humala, estaba Carlos Huamán, estaba Anja Bedrillana, Carlos Falcón, Manuel Caprado, y así, había una producción masiva de producciones, de canciones nuevas, pero en la actualidad se está careciendo de eso. Bueno, Kiko, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por estar con nuestro público a través del enlace telefónico, por favor, ya mañana nos vemos ahí en el, en Pueblo Libre, en Avenida Sucre, 188, estuvimos en el enlace telefónico con Kiko, rebata la voz señorial de Huamanga. ¿Algunas palabras finales, Kiko? No, no me queda más que agradecerte, José, de verdad, este, y reitero mi cariño y mis disculpas a tu público que se merece todo mi respeto, ojalá tengan la oportunidad de una continuidad más adelante, ya llevándote de repente una producción en calidad primicia, es un compromiso que tengo contigo, José, de verdad, con el programa, y gracias a la oportunidad que me han dado de poder hacerles llegar algunas cositas que realmente estaban guardadas ahí y que el público no lo conocía. Un abrazo a todos, José, muchos éxitos, y espero que mañana me acompañen los Radio Escuchas, y esperando podernos saludar el día de mañana, José, un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Listo, Kiko, muchas gracias. Estuvimos conversando pues con Kiko, rebata la voz señorial de Huamanga. En la primera parte de nuestra entrevista tuvimos a Andrés Prado, el eximio guitarrista contemporáneo que tiene el Perú. Escúchalo, Andrés, síguelo, Andrés va a estar este día miércoles 19 en el Jazz Song con el Andrés Prado trío, en el Jazz Song de Miraflores. Y mañana a las 7 de la noche está Kiko, rebata la voz señorial de Huamanga en la avenida Sucre 188 en Pueblo Libre con un espectáculo donde estará Walter Humala, Edwin Montoya y Ana Berta. Esto es parte de nuestra peruanidad, esto es parte de decir magníficamente peruanos. Y amigos, nos vemos la próxima semana aquí a través de la triple de doble andina.p, las redes sociales de Andina y del diario El Peruano. Buen fin de semana y con música peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!